Hace algunos meses atrás no había dudas sobre quién ocuparía la posición para la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. El campo corto titular debía ser Fernando Tatis Jr. a pesar de su lesión. Era la cara latina del béisbol, una de las principales estrellas de la MLB, y por su talento y habilidades seguro que la gerencia del equipo dominicano esperaría hasta el último segundo para conocer su disponibilidad para el evento del próximo mes de marzo. Pero una prueba positiva cambió todo, y la posición donde tal vez el equipo dominicano tenía menos dudas por la profundidad y variedad de talento ahora se convierte en la mayor interrogante. ¿Quién debe ser el torpedero titular del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol? Con la ausencia del niño, esto genera una duda legítima. Hay talento, y el posible dilema tendrá que resolverlo la dirigencia del equipo. No obstante, no está de más hacer ejercicio con los que pueden ser los dos principales candidatos para cubrir esa posición, Will Adames o Wander Frank. Adames está teniendo una temporada de ensueño, sobre todo en el apartado de poder, consiguiendo conectar 30 cuadrangulares por primera vez en su carrera, y de paso rompió el empate que tenía con Robin Jones, como los campocortos con más honrones en la misma temporada para el equipo de los cerveceros de Milwaukee. A pesar de que en años anteriores, Will Adames era mayormente reconocido por su capacidad defensiva, o por hacer contacto y envasarse, los batazos de larga distancia han ido desde la temporada pasada asociándose con su nombre. Paradójicamente, del otro lado tenemos a la estrella naciente Wander Franko, que aunque con menos recorrido ha justificado su condición de gran prospecto. Adames era el torpedero de los Rays, pero con el ascenso de Franko, el equipo de Tampa tomó la decisión acertada de trapasar a Willy hasta los cerveceros. Ambas partes se han beneficiado del movimiento. Wander Franko es el presente y futuro de los Rays, aunque desafortunadamente las lesiones han ralentizado su ascenso al estrellato, y pudiera ser una motivación para que su organización le sugiera descanso. Pese a ello, cada vez que se pone el uniforme, deja de alguna forma evidencia de su calidad, ya sea con el guante o con el bate. Otro punto a favor de Franko, como si necesitara más, es que el dirigente del equipo dominicano para el Clásico Mundial es Ronnie Linares, coach de tercera base de los Rays, un hombre de béisbol con el que comparte a diario, y de seguro conoce sus virtudes y sus puntos a mejorar. Lo que no deja de ser una certeza es que es un dilema positivo de tener, y por lo que ambos han demostrado esta temporada, Willy y Wander merecen estar en el equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol. Déjame saber en los comentarios, ¿Cuál de estos dos campos cortos te gustaría que sea el titular para el equipo dominicano en el Clásico? ¿O qué otro campo corto te gustaría ver con el equipo?